Bueno, pues creo que en este sentido que no tengo mucho más que añadir. Solo he echado en falta a lo mejor que habláramos más del tema de los ERTE y del mecanismo RE, porque creo que es una nueva medida que van a sacudir el mundo de las relaciones laborales. Y bueno, en definitiva lo que ya he dicho, que finalmente ni derogación de la reforma laboral ni cambio del paradigma que existía, sino un mantenimiento de los elementos más lesivos de la anterior reforma para los trabajadores y una flexibilización de las relaciones laborales que tendremos que ver en qué termina. Yo temo que pueda ser una nueva reconversión industrial al estilo de los años 80 de privatizar las pérdidas, pero en un estado muchísimo más endeudado y el cierto colapso al que eso pueda llevar.